¡Gracias! 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 mi mamá, que mi hija, que mi mamá viva, amén, gracias a Dios que vivieron las dos, amén es un lindo, ¿verdad? amén, gracias a Dios no se lo olvide, amén felicitarlo al pastor José y a la pastora Guadalupe, amén, estamos bien agradecidos con lo que Dios está haciendo en sus vidas y es una bendición que ya tenemos la buena noticia de que ya nació Grace, amén una carne más para nuestra familia, amén que Dios los bendiga y esperamos ver los pronto, amén, que Dios los bendiga hey guys, um, congratulations mom, um, it's gonna be such a blessing, I'm so blessed and to know that Grace is born and good job, you guys and, um, um, yeah, well I'm so excited to see what God has, like, for her and her life, a new gang girl a new girl in the family a new baby cousin to all the big family so yeah, um can't wait to see you guys next can't wait to see you guys can't wait to see baby Grace the picture and the picture it's already up hi wow wow felicidades la niña se parece un poquito a mí amén amén gracias al señor y estoy bien contenta de ver esa niña nueva que ha nacido del señor le doy gracias por ver la verdad y ver a mi hija que está contenta le doy gracias a Dios amén que Dios las cuide y que Dios la bendiga le doy fuerzas para poder salir pronto de esa cama amén pastor José pastor Aguadalupe de verdad este nos da mucho gusto que tú hagas salido bien esa nueva miembro de la familia García este se encuentra muy bien de salud de parte mía y de mi esposa le damos muchas felicidades y este sabemos que es una gran bendición de Dios queridos como pastores y sabemos que la iglesia sigue creciendo verdad y no más de otra y estamos muy contentos y deseosos de ver a esa niña lo más pronto que podamos Dios los bendiga mucho de parte de todo este equipo de Alcance Victoria amén yo les bendiga pastores Guadalupe y José García para nosotros es un privilegio estar aquí con ustedes y pues al tener la noticia de que Grace está aquí con nosotros pues es una bendición este nada más quiero a al nombre de mis hijos y mía darles la bendición y darles gracias a Dios por este nuevo miembro en la familia que Dios les bendiga y me dio gracias bienvenida Grace hi Lupe congratulations congratulations Lupita por your newborn baby we saw her she's beautiful I can't wait to have her here and just remember that you know we're here to support you in anything you need change diapers yeah change diapers new clothes yeah we're here we're excited she's so beautiful congratulations Pastor and Lupita we love you congratulations we're just happy that Grace is coming here just don't let her to change the baby remember she doesn't know how but we're here to support you and we love you congratulations ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!